¿Dónde están mis hijos, Atilia? ¡Ándale! 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 ¡No te cantes! ¡No te cantes! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Dónde están! Buenas tardes, bellas y gráciles damselas. Mis hijos, mis hijos. Hacería que el sol mismo empalidece con vuestra presencia, encantadoras hijas de Afrodita. Mamá, mi no, ¿qué hacía estar con mis hijos, eh? Un alma impía de renegridos instintos los ha dejado larguillacentes sobre el aciago asfalto. Lo que aquí el señor don Pepino quiso decir es que le dejé encargado a los niños porque fui a comprarle lechita porque se estaban muriendo de hambre. ¿Verdad que sí, don Pepinillo? ¿A mí? ¡A usted, don Pepino! ¡Acuérdese, acuérdese! ¡Ah! ¡Pero qué cabeza la mía han de ser las musas que me ausentan de los avatares terrenos! Es verdad, hermosa criatura, la bella Otilia dejó a mi cuidado a tus pequeños vástagos. ¿Qué? Ah, pues, pues mire, no sé qué es eso, pero pues muchas gracias, ¿eh? A ver, Perluza. Ahí está. Pásame, sé. A ver. Con cuidado. Sí. Sí. Ay, Freddy, de verdad que todo lo que cuentas es fascinante. Jamás había conocido a alguien tan interesante como tú. ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno, pues, si quieres luego te puedo traer alguno de los modelos que he hecho. Me encantaría. Ok. Nunca había conocido a una chava que se interesara en esto. Ya ves. Disculpe, señorita. Oigan, señorita. ¿No le dijo a su mamá si vamos a pintar todo de color perla o vamos a dejar una parte en color blanco? Pues pinten como sea. ¿En qué estábamos? No, pero ¿cómo como sea, señorita? Esa parte perla y esta blanco o al revés. Me dijo que iba a estar todo el santo día en la oficina porque tenía muchísimas cosas que hacer. Le hablé a su secretaria y su secretaria me dijo que ni siquiera había aparecido por ahí. Que habló para decir que ni lo esperara porque no iba a ir a trabajar. Ay, por favor, hombre, si no soy taruga. Ay, amiga, trata de serenarte. Ay. Sí, también sé. Ay, amiga, es que te va a dar algo. Ay, sí, claro, claro, que me serene, ¿verdad? Ese es porque no es tu marido el que se está acostando con una vieja huanga que se está revolcando en la cama el asqueroso. Ay, bueno, amiga, eso no lo sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Que la vieja es una bolsa y es una trepadora y es una desgraciada infeliz? No, 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 no. Lo que quiero decir es que no sabemos si está con otra mujer, amiga. Por el amor de Dios. ¿Y con quién más va a estar, hombre? Yo no soy sonza. ¿Cómo quisiera yo tenerle enfrente a la desgraciada para marcarle la cara? Yo misma le sacaría los ojos con mis uñas, desgraciada. ¿Pero cómo existen ese tipo de mujer hasta... Rebeca, ya basta, amiga, basta, que te va a dar algo. Ay, sí. Ya, estoy segura que Horacio te va a dar una explicación. Tranquilízate, amiga. Por favor. ¿Por qué no vas a tu casa y lo esperas ahí? No, no quiero, no quiero estar sola, amiga, entiéndeme. Mejor le voy a hablar por teléfono, pero ¿me puedo servir una copa así? No, 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 amiga, no. ¿Por qué no, amiga? Ay, porque no desperdicias tus energías sirviéndote la copa. Yo te la sirvo y tú corre a verle a tu marido. Corre, amiga, corre. Sí, porque necesito algo. Porque de verdad sí, sí, me va a dar algo. Es que me imagino al desgraciado revolcándose en la cama con una asquerosa vieja desgraciada. Ay, nada más que deja que lo a ver. Me encantaría encontrarlo al infeliz. No sabe con quién se va a poner. Ahí sí va a ver lo que va a saber. ¿Quién soy yo, el estúpido? ¿Qué hace aquí el celular de Horacio? Te hice una pregunta, Luisa. ¿Qué está haciendo el celular de mi marido en el sillón de tu casa? Ay, amiga, pues, Horacio lo dejó aquí. ¿Te lo dices con ese descaro? Amiga, tranquila. Mira, Horacio estuvo aquí toda la mañana. ¿Y qué fregados estaba haciendo mi marido aquí contigo? Rebeca, es un asunto muy delicado. Un asunto que no te va a gustar nada. Ya no haga padecer más a este pobre mortal, mi señora. Pepino, ya estés eso, ciego. No me venga con sus palabras domingueras. Calme al menos mis ansias. Acompañándome a degustar una infusión de hierbas de oriente. Yo no se mande conmigo. Yo no le hago esas cochinadas. Le estoy ofreciendo un tecito de hierbabuena, doña Oti, para que me entienda. Ya no te hagas el lugar, Otilia. Si bien que me dijiste el otro día que morías por el pepino. ¿Qué? Entonces, ¿qué, señora mía? ¿Me hace el honor de acompañarme a mi mansión? Ay, no inventes. Si tienes un cuarto más mugroso que el mío, ¿yo cómo me voy a parar ahí? Bueno, por azares del destino. No, pero pronto recuperaré mi mansión y mi fortuna. Y todo lo pondré a sus pies, mi señora. Cuando haya recuperado sus millones, nos echamos el tecito. Sus deseos son órdenes, mi bella dama. Adiós, hermosas criaturas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no comen? ¿No que venían muertos de hambre? ¿Sabe qué? A lo mejor han de querer que usted bendiga los alimentos y... Y entonces se siente con ellos a comer. ¿Cómo lo hace el padre Chente? Claro, claro. A ver. Señor, bendice estos alimentos que vamos a recibir. Muy bien. A comer. ¿Cómo no? Claro. Oiga, señorita. ¿Me da permiso de ir a su baño? Al final del pasillo. ¿Cuál pasillo? ¿Este de acá? Sí, este pasillo. Al final está el baño. Es que era sin átomos. Claro. No puede ser. Entonces, así. A ver, Freddy, creo que aquí no vamos a poder estar solos. Es que... ¿Te late si vamos a dar una vuelta? Órale, te platico mis modelos. ¿Sí? Voy a... Voy por mi suéter, ¿ok? Ok. ¿Y pintas? Voy al baño. Ok. ¿Qué haces aquí? No me digas que te gusta el tarado ese. No es ningún tarado, es muy inteligente. Sí, se nota que es muy inteligente. Estás sabiositos de juguete. ¡Metiche! ¿No te han dicho que te ves bien chula cuando estás enojada? ¡Salta de mi cuarto inmediatamente! No deberías de estar aquí. Córreme, córreme. Vete, por favor. ¿De verdad quieres que me vaya? Pero, ¿cómo que te corrieron de la chamba, Daniela? Ya ni la muelas ni un día aguantaste. ¡Ay, pues ya conseguí otro, Tilia! Voy a trabajar en el cabaret donde trabaja la Yadira de Mesera. ¡Ah, bueno! Para andar enseñando pechuga y pierna, sí están bien buenas, ¿verdad? Yo no estoy enseñando nada. Ya tengo que nada que estoy de mesera. No voy a llover los clientes. Hasta de pobre nos vas a sacar. Que no, que ya te dije que no voy a enseñar nada y no te voy a sacar de pobre. Nada más voy a estar de mesera, ¿no me oíste? Ah, sí, cómo no. Eso dicen todas al principio y al rato ya están bailando encueradotas. Oye, bueno, Tilia, ¿qué te pasa? No trabaja y no se andan encuerando. Pues por eso no sale de pobre la mensa. Pero la diabla sí es lista y pronto va a entender lo que le conviene, ¿verdad, mi chiquita? No, estás loca, ya te dije que no. Solo voy a ganar lo que la gente me da de propina por ser mesera. ¡Qué mecia es! ¡Mecia, tú ya cállate, Tilia! ¡Ya cállate! ¡Andale, voy a te tragar pepitas! Habla de una vez. Horacio vino a decirme que está muy enfermo. ¿Qué? ¿Horacio? Horacio enfermo, pero no puede ser. Él es un hombre muy sano. Pues, según lo que me contó esta mañana, no es así la beca. No. Yo no quisiera decírtelo, pero... ¿Qué? Pero por desgracia es muy probable que padezca una enfermedad muy grave y además mortal. No. No. No, 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 no es cierto, ¿verdad, amiga? No puede ser. Y yo me muero si le pasa algo a mi rey. No puede ser. Pero, ¿qué enfermedad puede ser? ¿Por qué no me dijo nada a mí? ¿Por qué? Pues, no sé, amiga. Venía de hacerse unos análisis y... Y seguramente no te lo quiso decir porque te ama, te atura. No, porque me quiso preocuparte, amiga. ¿Te das cuenta? No. Tú no te sois. No, no, no. Ahora más que nunca tienes que ser comprensiva con él. No lo acoses más con tus celos, amiga. Déjalo que se distraiga. Que salga con tus amigos. No, no tiene que ser ploma. No lo sé. No. No, 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 espérate, espérate, espérate. Esto no está bien. Mi novio, mi novio está allá abajo esperándome. No manches, ese nerd es tu novio. No es ningún nerd. Es bien listo y bien guapo. Ah, tiene cara de babotazo. Y tú sí, bien listo y bien guapo, ¿no? Pues mira, si te quieres ir con ese nerd, por mí no hay tos. Al final que voy yo nada más estoy aquí para pintar las paredes de tu casa. Karina. Karina, ¿estás bien? Karina. ¿Qué hacemos con toda la comida que se quedó, padre? Guardarla, ¿qué más? Pero, papá, ¿qué hay de dos? No, nadie se la va a comer. La comida no se tira, chevo. Además, a lo mejor viene gente con mucha hambre y se le antoja y se la come. Pues si usted dice, padre Perón. Pues yo hace rato vi un perrito flaco ahí en la calle y que le doy la comida y nomás lo leí y se echó a correr. Chille, chille. No, fue a llamar a sus amigos seguramente para invitarlos a comer. Oiga, padre. ¿Y mañana vamos a tener que comer esto de nuevo o va a cocinar otra cosita? ¿Y qué otra cosita? ¿Sabes qué, mi amor? Yo creo que la hacienda de Cuernavaca es lo ideal. Me encantan sus jardines. Y creo que como 500 personas caben, más o menos. ¿Y no te parecen demasiadas personas? Claro que no. Mi amor, perdón. Con tus invitados, los míos, amigos, familia, aparte un chorro de colados que siempre hay en las bodas, pues no. No sé, Santa. Yo había pensado en algo más sencillo. ¿Cómo qué? ¿Cómo irnos a Las Vegas, los dos solos y casarnos y ya? A ver, a ver, a ver. Perdón. ¿Tú crees que me voy a casar por cinco dólares y que me case un imitador de un cantante que ya murió? Perdón, perdón. Yo quiero algo, algo más romántico. Algo más lindo. Algo que en Las Vegas, créeme, no hay. Lo siento, fue un decir. Estaba pensando en algo íntimo sin tanta gente. No, mi amor, yo quiero algo espectacular. No me quiero casar a escondidas como si fuera una delincuente. Quiero, quiero algo hermoso y que todo el mundo se antene lo felices que somos. Ay, haz lo que quieras, de verdad. Si quieres, invito a mil personas. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Por eso te amo. Siempre me consientes. Disculpa la interrupción. Venimos a preparar a Santiago para darlo de alta. Señorita, nos permite, por favor. Obvio, claro que sí. Pote, guapo. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Ay, me dañé a tomar el culo. Gracias por ser tan buena amiga y discúlpame por llegar así a mí. No te preocupes, amiga. No tienes nada que agradecer. Con que tú seas feliz con Horacio, eso me basta. ¿Qué confía en mí? Acuérdate que no debes de decirle nada, Horacio, de lo que hablamos. No, 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 por supuesto que no le voy a decir nada hasta que él me lo cuente. Pero si tú, si tú sabes algo, antes me avisa una, por favor. Pero por supuesto, por supuesto, mi bebé. Gracias, amiga. Gracias. Gracias por todo. Te quiero, mi bebé. Yo también. Bye. Bye. Qué barra. ¿Ya se fue? Ya. Eres una maestra, ¿eh? Ay, pues, la verdad fue lo único que se me ocurrió, mamá. La pobre es tan ingenua. Qué buena actriz, ¿eh? Siempre quise hacerlo. Sí, pues, ahorita ganaste el Oscar. ¿Sabes qué? ¿Ah, sí? No. Ven, 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 ven. A poco la habías hecho aquí con tu marido. Agárrate, a poco vamos a estrenarlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tengo que apartar la silla en Cuernavaca, que me peine la Tania, el maquillaje ya está, el tocado, las arras, comprar los anillos, el lazo, mandar a hacer muchísimas invitaciones, cinco postres diferentes para el banquete, muchas orquídeas en el centro de mesa y mi vestido que sea carísimo. Compré, compré, compré. Compré, compré. Es necesario que haga tus... Compré, mi hija, ¿no? ¿Qué? 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 Santa, ¿qué haces? Señorita, señorita, su receta, el alta... Yo mando por ella. Vámonos, de amor. ¡No, quítate! ¡Quítate! ¿Qué? Me parece moralmente inapropiada tu conducta, Karina. Freddy, de verdad que no es lo que parece. Bueno, sí es lo que parece, pero no es por lo que tú piensas. A ver, Karina, entonces explícame a qué estábamos jugando. ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Este tarado! Pensé que eras una señorita decente, de buenas costumbres, pero parece ser que me equivocé. Santa, por Dios, hay que llamar para que nos vengan a buscar. No, no, no hay tiempo. ¿Y mis cosas? ¿Quién trae mis cosas? Después mando por ellas, por favor. Vámonos. Ella, ya va, Santa. Cuidado con la puerta. ¡Saldas, por favor! Vamos, vamos, vamos. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tan...? ¿Cuál es tu prisa? No, a mí no me pasa nada, mi amor. No, sí, sí, cuál es tu prisa. No tengo prisa, nada más que... Santa, cuidado, por favor. No, me duele la pierna, ¿sí? Perdón, 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 es que es que... Voy, voy, ya va. Tengo un pelo titán, mi amor. Señor, taxita, taxita. Un momento, un momento, ya va. Va, ya va. Mira. Un momento, sí, un momento, un momento. Voy. Muy bien, ayúdame yo. Cuidado. ¡Uy! Qué pesado estás, oye. Vamos, 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 señor. Ya pido, señora. Apúrale. Oye, ¿qué le pasa a esta mujer? ¡Ay! Espérate. ¡Córrele, mi amor! Por favor, siéntate, Agustín. ¿Y qué? ¿Ya me traes alguna noticia? Tu mamá y tú se pusieron de acuerdo. Créeme que me harían muy feliz si se vienen a vivir a la casa. Es demasiado grande y me siento solo. No, pues a mí no me lo tiene que decir dos veces, pues... No es la casota que tiene. La que tiene dudas es mi jefa, pero... Pues voy a hablar con ella a ver qué me dice. Oiga, ¿de nuestro asunto? ¿Lo del rasgo Rodríguez? ¿Tiene que pagar? Sí, oye. ¿Todo lo que ha hecho que no? Tranquilo, no te preocupes, ya tengo un plan. Es más, hoy mismo vamos a comenzar. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy bien puesto para que usted me diga. No, tú no tienes absolutamente nada que hacer. Es otra persona la que va a dar los primeros pasos del plan. ¿Pues quién? ¿Qué tal, Sambia, Angustias? Aquí estamos, don Diego, para lo que le guste, mande. Gracias, Chuy. Listo, marchandita, dame sus jitomates, sus papitas, 35 pesotes, marchandita. Muy bien, muy bien. Ah, qué bien, marchandita. Miren, 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 miren. Esto es el pilón, marchandita. Para que vea que yo soy consciente, mis clientes. Que tengan muy buen día, marchandita. Hasta luego, hasta luego. Están muy buenas estas manzanas, ¿eh? No, 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 padrecito, espere, 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 espere tantito. No, me la maltrato, no me la magulle. Me son importadas de Chihuahua, padrecito, espere, déjemela ahí. Hijo, ¿y no has considerado la propuesta que te hice? Es por una buena causa. Ya le dije que no, padrecito, ni presto, ni regalo, ni frío, nada, padrecito. No, aunque sea unas calabacitas, unas zanahorias, bueno, unas papas y cilantro para darle sabor. A ver, padre, ¿y su diabe de qué la quiere? No, 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 hijo, ¿cómo crees? Está bien el encaje, pero no tan ancho. Con las verduritas me conformo, hijo. Mire, padre, ya le dije que no. N, O, mire, yo no mantengo ni a mis hijos. Porque van a mantener una bola de gente que ni conozco, ¿eh? Ya le dije que no, padrecito. Además, mire, me está dando muy mala imagen al negocio. Discúlpame que lo corra, que le vaya bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ven acá. Explícame. ¿Cómo está eso de los volados que jugabas con el padre Chento? Muy fácil, muy fácil, muy fácil, padrecito, mire. Claro, pues, así te resuelto. Pues ahora sí, tres fijoles cada quien porque no hay pa' más, ¿eh? Al rato traigo más para la comida, ándale. Te voy a pedir otro favor. ¿Te puedes quedar con mis niñitos? ¿Ya te vas otra vez a la calle? Pues es que quiere ir al cabaret para que me expliquen cómo van a estar las cosas. Dejo que empiece a chambear, ¿sí? No te voy a dar tanta lata. Voy a tener todo el día libre. ¿Qué dices? Está bueno, pues ya, ándale, ya vete, ya. Yo me quedo con los chamaquillos, pues. ¿Pero me los cuidas bien? Que sí, caramba, como si no supiera cuidar chamacos. Ya vete, que se te hace tarde. Ah, ya voy. A ver, dice el marinito. ¿Me los cuidas? Me traes mis tamales, pues. Chamacos, buenos para nada. Ni pa' pedir limosna me sirven. Águila. Águila. Muy bien, muy bien. A ver, para el desayuno, una papaya. Una papaya, venga. No, no, hijo, la de arriba que está más grandecita. Ay, padre, pero está más grande. Sí, pues es por eso. Hijo, tú tienes muchas bocas que alimentar. Bueno, ahora te toca a ti pedir. Venga, venga, venga. Sol, 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 sol. Águila. Muy bien, muy bien. Ya, ya. Unos manguitos para el postre. Ay, no, manguitos. No, no, hijo, no, no. De los manila. Ay, padre, pero no se pone usted muy delicado, padre. Sí, pero son muchas bocas, Karina. ¡Kari! Uy, qué asco. ¡Kari! ¡Mija! ¡Qué asco! Limpie ese sudor de la frente, por favor. Sea un poquito más limpio. Sí, señor. ¡Kari! ¿En dónde estás, hijita? Te estoy hablando. ¡Mija! Karina, te estoy hablando. ¿Por qué no me contestas? ¿Qué significa esto? Karina, ¿qué hace este tipo metido en tu recámara? Te estoy hablando. Contéstame. ¿Qué significa esto? Le estoy dando órdenes de cómo pintar mi cuarto. ¿Te quedó claro? Se me vuelve a explicar, señorita. A lo mejor ya le entiendo. ¿Sabes si tu papá está en la casa? No. No lo quiero volver a ver aquí. Sálvese. Casi nos cachan. Sí, hay que aprovechar, ¿no? Ay, 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 ay. No hagas eso. ¿Por qué? Porque puedo gritar auxilio. ¿Y por qué no grites auxilio entonces, eh? ¿Dónde vas? El que se va a ir es tú. ¡Fuera de mi cuarto! ¿Lo digo en serio? ¿Qué te pasa, chava? ¡Dale, fuera! Adiós. ¡Fuera! Y esto nunca pasó, ¿ok? Ahora sí que amorada me dio, padre. Ella me acabó con el negocio. Ah, no te quejes, que es por una buena causa. Pues da mi pilón. ¿Pilón todavía quiere pilón, padre? Claro, quiero unas uvitas. A la señora le diste media piña, ¿eh? ¿No crees que no me di cuenta? Oh, sí, pero ella es buena clienta y usted no. ¿Cómo no? Mira nada más. Todo lo que te gané. Pues sí. A la buena, ¿eh? A la buena, hijo. A la buena. Bueno, pues a ver ahora cómo le hago con todo esto. ¡Ay! ¡A ver ahí! ¿Y ahora qué? ¿Lo andamos buscando, padre? Ah, pues qué bueno que me encontraron, porque así me ayudan a cargar las bolsas. Ándale, toma esto. Pero oye, el martes, padre, es día de partido. ¿Y qué partido? Ahora jugamos contra el Sporting de Contreras. Ah, no importa, hija, no importa. Mira, me ayudan a llevar esto a la parroquia y allá después se van a jugar al Sporting. Ah, no se haga, ¿qué? ¿Cómo que no se haga, Chevo? Es que Padre Chente era nuestro delantero central. Y como ahorita no está, o sea aquí mata, o sea aquí abuela. Chevo, ¿qué es esa falta de respeto? ¿Y cómo está eso de que... Padre Chente jugaba fútbol con ustedes? A fuerza, él siempre nos decía que el deporte es muy importante para mantenernos alejados de los vicios. Claro, eso sí. Y cuando no organizaban los torneos de puchos, se aventaban las retadoras de lucha libre. Y también nos enseñaba a bailar. ¿Cuánto extrañamos al Padre Chente? ¿Usted también nos va a enseñar a bailar, padrecito? ¿Bailar? ¿Fútbol? Lucha libre. ¿Cómo crees? Mejor ayúdenme con las bolsas, vámonos. A ver, chicos, espérense. ¿Qué posición jugaba el Padre Chente en el fútbol? Chuy, ¿tú sabes saltarte bardas? Simón. Bueno, te saltas la barda, cruzas todo el jardín. En la parte de atrás de la casa hay una puerta que es del despacho. ¿Me acuerdas? Sí, 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 sí. La barda, el jardín, atrás, despacho, puerta. En ese despacho hay un escritorio con una computadora. Ahora, necesito que la abras y saques toda la información. ¿Y todo? ¿Te acuerdas de todo lo que te enseñé? Sí, carnal. ¿A poco cree que va a poder? Vájame, con cuidado, con cuidado. Hasta luego, que les vaya bien. ¡No, no, no, no! No me cierres la puerta y lárgate que tú también apestas. Ay, mi amor, ahora sí que te voy a cuidar hoy mucho. A ver, Santa, tienes una actitud muy extraña. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo extraña, mi amor? No entiendo. Es que desde que salimos del hospital estás muy... muy rara. Ay, no, mi amor, yo estoy normal. No, 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 no. Ay, mira. Hola, hola. Ay, mi papá suegro. Hola, hola. Qué bueno, ya te dieron gata. Qué bueno. Ay, hijita, pero ¿por qué no me avisaron para ir por ti, mi amor? Ay, ¿cómo te sientes, mi cielo? ¿Cómo estás, mi rey? Ay, ¿cómo te sientes? Ay, qué bueno que te veo bien. Ay, hola, Santa. ¿Cómo estás? Hola. Mire, ese es el bastón. Ese es el imbécil Santiago Rodríguez. El que le hizo la vida imposible a mi amiga. No podía ser de otra manera. Digno hijo de su padre. Mire nomás cómo se están abrazando. Como si no debieran nada. Somos desgraciados. No te preocupes, Agustín. Todos ellos, tarde o temprano, van a pagar todas las que han hecho. Mira, ahí está el Chuy. ¿Pero qué está haciendo? No, pero está bien idiota. Nos va a echar todo a perder. Le dije que era al revés, el Chuy. Eso es justamente lo que quiero. Tranquilo. Pues lo que más me duele es que... Pues el Santiago ni siquiera quiso conocer a sus hijos. Se va a casar con la huachinanga esa y no tiene interés en conocerlos. No, manita. Ahorita su único interés es... ¿A dónde va a ir de luna de miel con la rastrada esa? Pues... ¿Sabes qué? No lo puedo creer, pelusa. El Santiago que está ahorita, pues no es el Santiago del que yo me enamoré. No, a ver, manita. Pues es que no es así. Ahora sí, perdóname, pero no es así. El Santiago ha sido el mismo siempre. Que no te hayas dado cuenta es otra cosa. Y... Santiago no es un hombre bueno, manita. No, diablo, espérate. Espérate, perdóname. Es que... Perdóname. Pero... Pero pues es que es la verdad. Hola. Pues sí, ya lo sé. Hola. Pues sí, ya lo sé. Ya lo sé, pelusa. Pero... Pues es que... Cuando yo estaba embarazada, tenía la ilusión de que viniera el Santiago. Y de que saliéramos juntos de la mano con nuestro bebito. Bueno, pues con nuestros bebitos. Hasta soñaba que íbamos a salir los cuatro así, pero... Pues esos... Esos ya me di cuenta que no más son sueños rojillos. Miren, yo creo que lo más adecuado es que te llevemos a tu recámara, mi amor. Sí, sí. Yo opino lo mismo para que descanses, hijito. Bueno, pero antes... Santiago y yo tenemos una sorpresa que darles. ¿Verdad, mi amor? Diles tú. Ándale, diles tú, diles tú. A ver, Santiago, ¿de qué se trata? Hombre, vine con confianza. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. No te vayas a alterar. Te puede hacer daño, mi amor. Bueno, ya. No le hagan de emoción. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, la sorpresa que Santiago y yo... y yo los tenemos es que... Santi y yo ya no podemos esperar para casarnos. Los queremos casar si se puede hoy mismo. ¿Verdad, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Felicidades, hijito! ¡Ay, qué gusto, ¿verdad? ¿No vas a felicitar a ti, mi amor? Sí. Por favor. ¡Sonríe! Muy bien, voy a mover todas mis influencias para que la boda sea esta misma semana. ¿Qué les parece? Sí. A ver, mi hijo, un abrazo. Permítame, permítame. Un abrazo. ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! ¿Cómo se conecta lo hubiese? ¿Cómo se conecta lo hubiese? A ver, ¿cómo se...? Tiene que ser esta misma semana. El viernes, por ejemplo, sería perfecto. Bueno, ese es tu trabajo, Gerardo. Tú consigue un juez, pero que sea de verdad, ¿eh? No quiero un juez pirata como la vez pasada. Esta vez la boda de Santiago va a ser real, completamente real. ¡Vamos! 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 ¿Era qué le pasó al padre? ¡Vamos! ¡Nos vemos rápido! ¡Vamos! 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 Bueno, pues todo depende de la cantidad que se les ofrece. ¿La cantidad de qué? Bueno, Horacio. Al rato te llamo. ¿Quién entró aquí? Ya me quedó el payacho. No manches, no manches, no manches. No es tan fácil sorprender a Horacio Rodríguez. Ya te diste cuenta, ¿verdad? No le dije que ese tarón no le iba a regar. Pues ya se tardó mucho, ¿qué no? Mira, parece que nuestros vecinos tienen fiesta. Se me hace que ya la agarraron. Ya la agarraron, don Diego. Nos tenemos que ir de aquí. Vámonos de aquí. Tranquilo. Todo está bien. ¿Pero cómo va a estar bien? Después lo van a agarrar y después va a tener que confesar. Y va a confesar que usted lo mandó a robar. Por favor, don Diego. Tenemos que irnos de aquí. Córrame. Cálmate. Todo está saliendo como lo planeé. ¿Y a dónde va? A mi casa. Como si usted no más diga, me acabe que hay que llegue. ¿Qué tengo que hacer? Aquí la entrada para las meseras es a las ocho en punto de la noche. Sí, pero como tú estás recién parida, ¿a quiénes puedes llegar más tarde? Pasas por mi oficina. ¿Oficina para qué? No, 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 chiquita. No hay bronca. No, no, no. Mira, nada más te voy a decir una cosa. Aquí cualquier carijo cliente que se quiera pasar de lanza contigo, el Jeremia sí yo lo ponemos en su sitio, ¿eh? No, pues a todo dar. Así está uno como que se siente mi confianza. Bueno, ¿entonces qué? ¿Cuándo empieza? Cuando tú quieres. Pues mejor hagamos una cosa, agárrate todo lo que queda del día de hoy para que hagas tus pendientes con tus chamacos y tus cositas y ya mañana te espero puntualísima. Ya, pues. Entonces mañana a las ocho que voy a estar bien puntualita. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Ya. ¿Viste que me se agradezco un chorro, eh? Ándale. Bueno, me voy. Bien, señora, te veo tus ojitos. Adiós. Ay, lunita, tranquila. Ay, tucía, bájale. ¿Te gusta la lana? O sea, ¿quién no? Tranquila. Deténgalo, por favor. ¿Quién te mandó? A ver, bájenlo. Bájenlo al piso. Te estoy preguntando, ¿quién te mandó? Ay, pues mi mismo, yo solito. ¿Tú solito? Sí. Jálale los pelos, ese imbécil. Dime la verdad, ¿quién te mandó? Ay, yo solito, hombre. Jálale bien. Eso es. A ver, ¿quién te mandó? ¿Estás preguntando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente. Se están clavando mis plumas, hombre. ¿Qué, qué? A ver, a ver. Si no trae algo más. De beso, de beso. Muchas gracias, señor oficial. Ay, yo había dejado. ¿Qué más trae? ¿Qué más te robaste? Nada más fue eso, hombre. ¿Estás segura? A ver, escúrgalo bien. Exactamente, detén el razón. Ay, yo había dejado mi quincena en el baño, señor. Escúrjelo. Ya de mediada, rocos. Además, fueron una plumita. Gracias. 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 Mi amor, ¿dónde andas? mi amor, Daniela, me preocupó tu llamada. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Daniela? ¿Mi amor? Daniela. Mi vida. No, no, mi amor, no. No, no, mi amor, no. ¡Daniela, no! ¡Daniela! ¡Daniela! Voy a vengar por muerte, mi amor. Y hoy mismo empieza mi venganza. Que queden bien apretaditas, por favor, ¿eh? Y se lo llevan. Rápido. Ya estuvo, ¿no, Rujón? No, es una plumita, dame desviada, ¿no? Una plumita. Te vas a ir a la cárcel. Chale. Por intento de robo. Lléveselo a la cárcel. Vamos a tener que aumentar la seguridad, electrificar la cerca. Vamos a cambiar a todo el personal de seguridad. Puede ser que un vulgar ladrón se meta a mi casa. Puede ser. Ven, bolita, ven, no puede ser. Puede ser la falta de seguridad. A ver, Tony, ¿qué tanto el bruto ya hay abajo? Brother, es que mi papá acaba de agarrar un ladrón aquí adentro, en la casa. ¿Un ladrón en la casa? ¿Con tanta seguridad? Pues no, no lo creo. Está loco, mi papá. Ven, ayúdame. Oye, a ver, te ayudo. Vamos a caminar. ¿Sí puedes? Sí. Oye, brother, me enteré también de lo de tu boda. Qué bueno, felicidades. Santa siempre te ha querido. Sí, tienes razón. Además, le dejas el camino libre a Daniela. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, que le dejas el camino libre para que otro hombre, pues, la pueda amar de verdad. Madre mía, ya conseguí chamba. Comienzo mañana a la noche. Está bien buena la chamba, ¿eh? Qué bueno. Así me vas a poder pagar todo lo que me debes. ¿Qué? Que tú lo cambies, ¿eh? Mejor dime cómo se portaron mis chiquitos. Muy bien, fíjate. Uno ya se tomó su lechita y el otro no, porque ha estado muy inquieto. ¿Cómo que inquieto? Ay, chiquito, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Está ardiendo en calentura. ¿Qué hago? ¿Qué hago, tibia? ¿Qué? Ah, tibia, dime qué hago. Ay, está ardiendo, chiquito, ya. Shh, 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 shh. Ya. Ay, no, está muy calientito. Ya, 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 mira, ya. Shh, 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 shh. No puede que un maldito ratero haya entrado a mí. ¡Eres un poco hombre! ¡Cártate! ¿Quién? ¿Quién pudo hacer esto? ¿Quién? ¿Cómo crees que le va a hacer daño? Daniel, entiende. Si no lo metemos en el agua fría, se te puede morir de fiebre, mija. Por favor. Ya, mi amor, es por tu bien.